Muy buenos días, Shockers. Good morning, everyone. Hoy es el 18 de octubre y el día es viernes. Happy Friday, everybody. We made it otra semana aquí en la Escuela Edison. Okay, there's no one celebrating their birthdays, pero mañana sí. Mañana, el 19, sábado, ¿no? Edison Weather en quinto grado va a celebrar su cumpleaños. Entonces, mi hijita, espero que pases un día súper divertido. También para el almuerzo, tenemos dos opciones. Primero, tenemos un burrito de frijoles y queso o si prefieren, pollo frito. Y las dos opciones están bien deliciosas. Okay, seguimos adelante con el altar escolar que tenemos para el mes de la herencia hispana. Y también estamos siguiendo con el mes de antibulling. De hecho, todos los grados de tercero, cuarto y quinto. We are now finishing up with our curriculum and our presentations. So, I'm really excited that all of you have received that curriculum and the training. But, to continue with this month of anti-bullying, we are going to do una semana de espíritu. So, all next week, we are going to have, and we've sent this out now through Parent Square. Y los maestros también van a recibir una copia para acordarles. Prevención de Bullying Spirit Week. So, lunes, el 21. So, that day is going to be, quítate a sombrero ante la bondad. So, el día de sombreros o cabellos locos. So, wear a crazy hat. Or wear crazy hair. Or just wear your favorite hat. But we're going to come together because we are bonding against bullying. Okay. Muy bien. Entonces, no se olviden. Okay. Halloween. Many of you are starting to talk about Halloween y si pueden llevar disfraces o no. And so, the answer is yes. You can wear costumes on Halloween. And we want you to think of fun, imaginative ways to dress up. But here are some guidelines. One, we cannot wear masks. Okay. We have to be able to see your faces. Si tú eres una persona que está llevando una máscara para, o sea, para COVID o una enfermedad, that's totally fine. That you can continue to wear that mask. Pero me refiero a las máscaras que son como espantosas or anything that's going to cover your face where we can't see it. Okay. So, make sure that no masks. Tampoco, chicos, no pueden tener nada de sangre or this gore looking thing. Right. Because we don't want this to be a place where people are feeling unsafe or scared. So, make sure that no blood, no core, and no masks. Okay. En visión, no pueden traer armas de cualquier tipo. So, even if it's part of your costume, you can carry that. Let's say it's a sword for a pirate or something. You can wear that on Halloween night. You just can't bring the sword or any type of weapon here to school. So, again, I want you to be dressing up if you want to. But we have to be super mindful. Again, no blood, no gore, no masks, and no weapons. ¿De acuerdo? And if it is, then we will just ask you to kindly remove it cuando llegan aquí en la escuela. ¿Entendido? Muy bien. Okay. Seguimos con la palabra de MES, que es responsabilidad. You will be voting next Tuesday en sus clases for our next student assembly el 29 de octubre. So, we will make sure that we're prompting our teachers and you to make sure that we're getting the student nominations in. Okay, amigos. Párense todos para el juramento en español hoy día. Gracias. Que hay manos over our corazón. Here we go. En 3, 2, 1, yo prometo lealtad a la pantera de los Estados Unidos de América y a la república que representa una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Okay, amiguitos, ya saben, yo los adoro. Hagan su mejor hoy día. Recuerden nuestros cuatro fantásticos y que tengan un buen fin de semana. Adiós. Chao. Chao.